Estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas Carrera Profesional de Administración de Negocios Este es el curso de Tesis 1 El tema que nos atañe el día de hoy, 2 de abril del 2020, es el conocimiento científico Mi nombre es Marco Antonio José Paredes Pérez Ahora vamos a ver en qué consiste el conocimiento Pero vamos a ver cómo abordar ese conocimiento En primera instancia vamos a ver lo que es un paradigma ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de percibir la realidad Por lo tanto el conocimiento que nosotros obtengamos O que nosotros procesemos a partir de datos, información y transformar en conocimiento Va a depender del paradigma o de la forma de percibir la realidad Es decir, la concepción del mundo que nosotros tengamos ¿Qué es un paradigma según Thomas Kuhn, año 1973? Es el conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas Que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica Es decir, son las creencias generalizadas para analogar algo y hacerlo entendible Un paradigma es un conjunto de modos de abordar las cosas Modos de hacer las cosas, modos de creer las cosas Entonces la realización en función a un paradigma Es una forma acertada de resolver problemas que sirven luego como modelos a futuros investigadores Es decir, por ejemplo, en épocas pasadas Se consideraba, el paradigma era que las personas de piel oscura No tenían tanto valor como las personas de piel pálida o clara Entonces ese era un paradigma que ya ha sido demostrado Ha sido demostrado que no es coherente No tiene nada que ver con la realidad concreta Es un conjunto de valores compartidos Métodos, normas y generalizaciones compartidas por los miembros de una comunidad científica Es decir, son las formas de percibir la realidad Es decir, a veces existe cierto esnovismo Cierta élite científica Que a veces cree tener la realidad O mejor dicho, cree saber la verdad de todo Pero es la verdad relativa En términos científicos, la verdad es permanentemente cuestionada Porque no hay una verdad absoluta Porque la verdad, el proceso de conocimiento es volitivo Es evolutivo, va evolucionando Muy bien, ahora vamos a ver qué cosa es conocimiento Entonces, cuál es la definición de conocimiento Pero reiteramos, nosotros conocemos algo Vemos algo en la realidad Percibimos algo, explicamos algo Pero de acuerdo a un paradigma previo A una forma de percibir la realidad La definición más sencilla nos dice que Conocer consiste en obtener una información acerca de un objeto Conocer es conseguir un dato, una noticia La definición de conocimiento Es que el conocimiento es un grupo organizado De información estructurada Es decir, un grupo de datos obtenidos a un cierto problema Acá hay algo fundamental Porque el conocimiento parte de unos datos dispersos Los cuales se organizan Eso se llama información Y el conocimiento es la aplicación específica La organización específica de aquella información La recopilación, la sistematización Refinada de esa información Para solucionar o abordar un problema determinado A eso vamos a llamarle conocimiento Acá tenemos una mixtura, una síntesis En este caso una intersección El conocimiento tiene que ver con información Contexto y experiencia Pero ojo, la experiencia va a estar refrendada Respaldada Va a estar bajo la óptica del paradigma Que nosotros manejemos Que nosotros empleemos Para dar sentido a nuestras vidas Es por eso que la concepción de la realidad Es fundamental en este caso ¿Cuáles son los niveles del conocimiento? Tenemos en primera instancia El conocimiento empírico Es un saber no teórico Y no se preocupa sobre el porqué Ahora El hecho que sea un saber no teórico No significa que no sirva Ojo No El conocimiento empírico A veces es utilizado de manera peyorativa O despectiva por ciertas personas No Al contrario El conocimiento empírico Se obtiene A través de la observación de la realidad A través de la experiencia ordinaria o sensorial Y el detalle es que el conocimiento empírico No está sistematizado Todo lo contrario sucede con el conocimiento científico Que es un saber teórico Que impera Donde impera la preocupación del porqué Es decir, las causas de las cosas El conocimiento científico La realidad a través del pensamiento abstracto Teorías Este Vale decir que es un conocimiento Parcial, temporal Y unificado El conocimiento científico Tiene que ver Con la búsqueda De las causas De los fenómenos De la realidad Pero acá estamos hablando ya De un conocimiento Sistemático Organizado Estructurado Acá también debemos Develar Que la teoría Es lo más práctico Que existe ¿Por qué? Porque digamos La teoría A Para ser teoría A Ha tenido que demostrar La hipótesis 1 La hipótesis 2 La hipótesis 3 La hipótesis 4 Que al final se van a convertir En los cimientos De aquella teoría Entonces por eso Hay por ahí Alguna máxima Que alguna persona Algún científico Decía Que no hay nada más práctico Que la teoría Porque la teoría Es un constructo Evolutivo En permanente Este Análisis Síntesis Acá se aplica El principio dialéctico La unidad Y lucha de contrarios Ojo Y vamos evolucionando A un nuevo ¿Cómo es esto? Más o menos Para explicarlo Las leyes De la dialéctica Por ejemplo En algún momento Se formula una tesis Pero a esta tesis Va a refutarla Una antítesis Y como consecuencia Va a haber una síntesis Esa síntesis Se va a convertir En una nueva tesis La cual va a ser Refutada por una antítesis Y va Nuevamente Sintetizarse En una segunda teoría Entonces por eso Decimos que el conocimiento Es volitivo Y en permanente evolución Y finalmente Tenemos Este El conocimiento Filosófico Es un saber Teorético Investiga El porqué De los porqué O sea Acá cuestionamos Repensamos la realidad Acá cuestionamos Los paradigmas Cuestionamos Las verdades ¿Por qué algo Debe ser cierto? Porque algo Es verdadero ¿Por qué? ¿Cuáles son sus causas? Obviamente Que estamos En un nivel De cuestionamiento En la realidad Es por eso Que los Los doctores Los maestros Los PhDs Los doctores En filosofía Repiensan La realidad Con tal de Proponer soluciones Por ejemplo En este momento Estamos viviendo Una pandemia global Entonces se tiene Que repensar La realidad Se tiene que repensar Y repensar Y reconfigurar El orden mundial Se tiene que Reconfigurar La forma De vivir De nosotros Porque con esta forma De vivir Actualmente Basada en la ciencia En la tecnología En la En esa ilusión Ese paradigma Pues está cayéndose Por ejemplo El paradigma Del libre mercado El paradigma Del individualismo Extremo Ojo Los países de Europa Por ejemplo Están colapsando Entonces Tenemos que repensar La realidad Estamos siendo Más infelices Que felices Teniendo todo el conocimiento Del mundo Ahora los sistemas De salud Están colapsando ¿Qué cosa Está fallando? ¿Cuál es el paradigma Imperante? Es el libre mercado La codicia El individualismo Cosa que está siendo Bastante cuestionado Y de repente Va a ser superado Vamos a ver Si el ser humano Ha tenido éxito En su proceso evolutivo Es porque tenemos La capacidad De actuar en equipo De actuar En conjunto De agruparnos Para afrontar problemas El individualismo Va en contra de eso En algún momento Se creyó Que el individualismo Pues era Algo Algo interesante Algo Algo De avanzada Pero actualmente Se está demostrando Que eso no es así Entonces estamos Repensando La realidad Debemos repensar La realidad Y a partir de ese Repensar Reconfigurar La realidad Cuestionar ese paradigma Del libre mercado Y del individualismo La codicia extrema Vamos a Generar Otro modelo De sociedad Esta pandemia Nos está haciendo Repensar La realidad Estamos viendo La fragilidad Del sistema económico Estamos viendo La fragilidad Del egoísmo Estamos viendo La fragilidad Y lo Hasta cierto punto Tonto Que es pensar En ganar Y en lucrar Todo el tiempo A costa De nuestra salud Nuestra felicidad Nuestra tranquilidad Y nuestra propia Supervivencia Dentro de Este mundo Entonces Qué importante Es repensar La realidad Características De los paradigmas Predominantes Los paradigmas Predominantes Dentro de la ciencia Tenemos que son El paradigma Positivista Y el interpretativo ¿Qué cosa es El paradigma Positivista? El paradigma Positivista Se basa En la observación En el empirismo Inglés En cambio El paradigma Interpretativo Cuestiona La realidad O sea No todo No toda la realidad Es medible Es observable A simple vista El paradigma Interpretativo Se basa En la subjetividad Del ser humano Que también Es importante Porque cada persona Le da significado A su existencia Desde sus paradigmas Y desde sus emociones Y desde su subjetividad Interna Entonces ¿Cuáles son Los fundamentos? El paradigma Positivista Se basa pues En el positivismo O neopositivismo Lógico El interpretativo Se basa En la fenomenología Es decir En los fenómenos Que suceden En el interior Del ser humano El positivista El paradigma Positivista Nos dice Que la realidad Es objetiva Estática Única Dada Y fragmentable Por eso Las investigaciones De carácter Cuantitativo Son Utilizan El método Deductivo Fundamentalmente En cambio La naturaleza De la realidad Desde el punto De vista Interpretativo Es dinámica Múltiple Holística Y construida Es decir Cada persona Le da significación Finalidad De la investigación En el paradigma Positivista Es explicar Pero es decir Controlar los fenómenos Verificar teorías Establecer O descubrir leyes Para regular los fenómenos Obviamente La ciencia moderna Se basa en esto ¿No? Pero A nivel De ciencias sociales A nivel De administración Por ejemplo Nosotros tendríamos Que comprender E interpretar La realidad Los significados De las personas Percepciones Intenciones Y acciones Por ejemplo Dentro de administración Siempre se dice Que el tema De motivación O liderazgo Ya está sumamente Estudiado Si está sumamente Estudiado Pero no desde El punto de vista Interpretativo Fenomenológico Hermenéutico Cualitativo Obviamente Vemos pues Por ejemplo Nivel de liderazgo Del rector De la universidad El centro Pero no entendemos Qué características Por ejemplo Tiene ese liderazgo Qué subjetividades Subyacen Construyen Ese ámbito Entonces es importante Entender por ejemplo El fenómeno De la motivación Qué cosa nos motiva Cuál es la experiencia De vida Cómo Subjetivamente Te afecta Esto de la motivación Desmotivación O cuáles son Las causales Reales Y subjetivas Que también son Fundamentales Esenciales Del estrés Por ejemplo Entonces es Es importante Que un El paradigma Positivista Ha sido utilizado Por la ciencia Moderna Porque nos permite Observar Desde fuera Los fenómenos En cambio El paradigma Interpretativo Nos permite Comprender Decodificar El método Fundamental Que es el Inductivo Por eso Una investigación Exploratoria Va a tener Esas características De naturaleza Inductiva La relación Sujeto-objeto Es independencia Y neutralidad Es decir El positivista Se coloca Como observador Fuera de la realidad En cambio En el paradigma Interpretativo Hay dependencia Es decir El propio Investigador Le da significado A su realidad No puede haber Una absoluta Imparcialidad Valores El positivista Busca pues Valores neutros Investigador libre De valores Entre comillas Estas son las Investigaciones De carácter Cuantitativo En cambio Los valores Dentro del Paradigma Interpretativo O cualitativo Son los explícitos Se influyen En la Investigación Es decir Tus propios Paradigmas Criterios De calidad Para la Investigación Positivista O cuantitativa Son la Validez Confiabilidad Y objetividad En el Paradigma Interpretativo O cualitativo Son la Credibilidad Confirmación Y transferibilidad Fíjense Que acá Estamos hablando De credibilidad Es decir Ya no se Aceptan Pues Falsear Datos Ya estamos Apelando A otros Métodos A otras Técnicas De investigación Que nos Haga más Confiable Técnicas E instrumentos Cuantitativos Por ejemplo A nivel Positivista Los cuantitativos Los test Cuestionarios Experimentación Cualitativos Investigador Principal Instrumento El interpretativo Porque si el ser humano Por ejemplo Está destruyéndose Es porque Hemos visto Vemos a las cosas Por ejemplo Cuando hablamos De marketing Vemos que Las personas El mercado Son un conjunto De personas Vemos a las personas Como números A los trabajadores Como números A los trabajadores Como cosas Hemos objetivizado Hemos cosificado A las personas Y eso no es lo correcto El cualitativo Pretende entender La humanidad De esas personas Por ejemplo ¿Cuál será la experiencia? Estos son temas Pues por ejemplo Que se hacen bastante En el ámbito De la medicina ¿Cuál es la experiencia De vida De un moribundo Por el COVID-19 ¿Cómo será Esa experiencia? ¿Qué subjetividad? ¿Qué siente? Entonces Para entender El ser humano Y hacer más Humana A la A la ciencia Moderna ¿No? Entonces Pero nosotros Dentro de la administración También tendríamos Que ser más humanos Pero entendiendo Abordando ¿Cómo son los fenómenos De la motivación? Por ejemplo ¿Qué siente un estudiante Que vive lejos Y que actualmente No empiezan las clases? ¿Cuáles son sus niveles De estrés? Pero hay que comprenderlo A veces La ciencia moderna ¿Cómo? Es utilitaria Mercantilista No estoy en contra Tampoco de ello No busca comprender Sino busca medir Busca hacer Busca complacer Nada más Análisis de datos Cuantitativo Y en el otro es Bueno El cuantitativo La estadística Descriptiva Inferencial Y el cualitativo La inducción analítica Y triangulación Fíjense que estamos hablando De inducción Y de triangulación De información ¿No? Es decir Vamos a construir Vamos a inducir Nuestra Nuestros datos Nuestra información Bueno Acá tenemos algo similar Tenemos acá Los paradigmas De investigación científica Son el positivista O cuantitativo Acá tenemos Explicar Intereses Ontología Relación Es casi lo mismo Que dijimos En lo anterior El interpretativo Comprender Interpretar Hablamos solamente Con esta parte De intereses Dentro de la dimensión Positivista Buscamos explicar Controlar Y predecir Esos son los modelos Que más utilizamos En el desarrollo De tesis Interpretativo Comprender Interpretar Comprensión mutua Y compartida Por ejemplo ¿Por qué hay tanto Sufrimiento A nivel de relaciones Afectivas? Porque no sabemos Comunicarnos Porque no sabemos Entendernos Porque las investigaciones Están yendo ahí Están decodificando El lenguaje ¿Qué lenguaje Estamos utilizando? Por eso es Interpretativo ¿Cuál es la subjetividad? ¿Por qué las relaciones Se han vuelto Utilitarias O parasitarias Entre personas? Cuidado Entonces Como hemos visto A las personas Como cosas No estamos comprendiendo Qué está pasando Por ejemplo ¿Cuál es el efecto De la filosofía Feminista En el comportamiento De las mujeres Actualmente? Entonces Tendríamos que interpretar ¿Por qué hay tantas Violaciones? ¿Por qué hay tanto Maltrato? Es más evidente Obviamente El maltrato De un varón Hacia las mujeres ¿Por qué? ¿Por qué existe? Habría que comprender No solamente acusar Sino comprender ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿No será pues Que tenemos Este Un paradigma equivocado Donde creemos Que robar Es lo más Inmediato Y que si no robo Hoy día Me muero mañana Habría que cuestionar Esa realidad El paradigma crítico Es el paradigma Neomarcista Busca emancipar Criticar Identificar El potencial Para el cambio Obviamente Estos son los Paradigmas De investigación Científica Están dándose cuenta Pues que si yo Tengo un paradigma Positivista Voy a ser Utilitarista Si yo tengo Un paradigma Interpretivo Voy a ser Comprensivo Voy a ser Más humano Este mundo Requiere Comprenderlo Analizarlo Decodificarlo Y reconstruirlo Y el crítico Nos va a permitir Cuestionar Lo que les decía Cuestionar Las verdades ¿No? Porque ninguna Verdad Es Inconmensurable Absoluta ¿No? Cuidado Por lo menos Dentro del ámbito Científico Aquí tenemos Nuevamente Los paradigmas Y modelos De investigación Dentro del paradigma Cuantitativo Acá ya estamos Hablando de paradigma Cuantitativo Tenemos las Investigaciones Experimentales Cuasi experimentales Descriptivo Históricas El paradigma Cualitativo Tiene que Ver Un estudio De casos Etnometodología Grupo De discusión Historia Oral Investigación Documental Participante Acción Participación Y el paradigma Y el paradigma Crítico Social Como Implican Los métodos De inducción Deducción Y transducción ¿No? Obviamente Estos buscan Cambiar la realidad Proponer cambios ¿No? Por ejemplo Los congresistas Por ejemplo Dan Bueno Esto no es culpa De ellos Tampoco Entre comillas Eso es culpa Por ejemplo Proponen leyes Que no están Contextualizadas A nuestra realidad Entonces Están planchando Moldes Que no están sirviendo A nivel De la educación También ¿Por qué Por ejemplo En este momento Hay tanta premura Por iniciar Las labores Académicas En medio Esta pandemia ¿Por qué Se tiene que hacer Esto? Ya Está bien La educación Es importante Pero la educación Debe ser De calidad No de cantidad De tiempo Cuidado Hay que cuestionar Paradigmas ¿Y por qué Esos paradigmas Se implementan Acá en el Perú? Cuidado Habría que ver Por eso La investigación Los modelos Los paradigmas Nos permiten Cuestionar La realidad Y darle Otro enfoque Y otras soluciones El conocimiento Científico Ya aterrizando Un poco más Nuestras ideas Diremos que Se refiere Tanto al conjunto De hechos Recogidos Por las teorías Científicas Así como Al estudio Y al De la adquisición Y elaboración De nuevos Conocimientos Mediante El método Científico El complejo El complejo O campo Filosófico Que suele llamarse Epistemología Puede estudiarse Con menor Dificultad La epistemología Es el estudio Del proceso De la ciencia Es el estudio Del proceso Del conocimiento Científico Es decir La epistemología Estudia El conocimiento Científico Es decir Cómo Obtiene usted El conocimiento Científico Cómo Abordó El problema Cómo Abordó La línea De investigación Cómo Cómo Justificó Teóricamente Qué métodos Utilizó Y cuáles Fueron Sus procedimientos De análisis De datos E información Para obtener Conclusiones Y discutir En base A investigaciones Anteriores Ojo La epistemología Si trabaja El conocimiento Mejor dicho Se ocupa El conocimiento Científico A comparación De la Nociología Que se ocupa El conocimiento En general Muy bien Acá tenemos El conocimiento Científico La ciencia Es una intersección Entre la ciencia Y el método Científico La investigación Científica En este caso Qué cosa Es la ciencia Es un conocimiento Válido Temporalmente Acerca El objeto Que he tenido A través del método Científico Y sistematización De teorías Método científico Procedimiento Utilizado Para descubrir Las condiciones En que se presentan Sucesos Científicos Sucesos Específicos Perdón La investigación Científica Entonces es una Actividad Que genera Conocimiento Científico Mediante el uso Del método Científico También se puede Decir Como un estudio Sistemático Empírico Controler Y crítico De hipótesis Sobre supuestas Relaciones Entre fenómenos Ahora yo les pregunto ¿Quién de ustedes Estimados estudiantes No tiene problemas? ¿Y cómo abordan Ustedes La solución De sus problemas? Personales Me refiero Están deprimidos Se les ha perdido El corazón De repente No tienen dinero ¿Cómo abordan eso? ¿Cómo solucionan Esos problemas? Que son aparentemente Simples Justamente El conocimiento Científico Es una forma Estructura Y sistemática De observar Reflexionar Y dar solución A esos problemas Ojo El conocimiento Científico Entonces Acá estamos Viendo Que la investigación Científica Aplica Un método Científico ¿Cuál es el método Científico? Esto a veces Es un poco No se entiende El método Científico Tiene que ver Con trazarme Un objetivo Primero abordar Una realidad Trazar un objetivo Establecer una hipótesis Revisar Bases teóricas Aplicar ciertos Métodos Para indagar Esa realidad Y establecer Datos Pueden ser De orden Cualitativo O cuantitativo Para Llegar a conclusiones Eso es todo El método Científico Es decir Cada parte De una tesis Es Todo el proceso El método científico Es una lógica Para dar solución O abordar problemas Describirlos Explorarlos Explicarlos Etcétera Predecirlos Entonces La investigación Científica El método científico Nos da Cómo resulta El conocimiento Científico El conocimiento Científico Tampoco es un Conocimiento De oráculo O un conocimiento Divino No El conocimiento Científico Es perfectible En el tiempo Es un Constructo Teórico En permanente Evolución Seguimos El método Científico Entonces Es un procedimiento Para descubrir Las condiciones En que se presentan Sucesos específicos Caracterizado Generalmente Por ser tentativo Verificable De razonamiento Riguroso Y observación Empírica Estamos hablando Acá del método Positivista El método Fundamentalmente Cuantitativo Ojo Cuidado Acá tenemos El conocimiento Científico Es comunicable Es sistemático Es metódico Es teórico Es verificable Es preciso Es universal Esto parte De los aportes De Mario Bunge El gran filósofo Argentino Que falleció El mes pasado Si no me equivoco Ya también Era bastante mayor Pero un gran aporte Bastante cuestionador De las ciencias sociales Porque es importante Entender Que por ejemplo En este momento Luego de licenciarse En nuestra universidad Prioriza Da más prioridad Pues a la Investigación En ingenierías Las ciencias sociales Estamos tratando Porque la administración Es básicamente Centrada En las ciencias sociales Aunque tiene parte De ciencias duras Por ejemplo En la parte De operaciones Y logística Pero fundamentalmente Yo veo Yo percibo Que existe un sesgo Que es más científica La ingeniería Que las ciencias sociales ¿No? Y eso No necesariamente Es así Es por eso Que las ingenierías Se utilizan más El método Cuantitativo Si ustedes Por ejemplo Verifican Las investigaciones Que hacen En agroindustria Acá en ingeniería Agroindustrial Son más de orden Cuantitativo Porque trabajan Con métodos Controlados En laboratorios Pero nosotros Los de administración De negocios Y hotelería Y turismo Deberíamos abordar La problemática Desde el punto de vista Cualitativo Ojo Que el punto de vista Cualitativo Para comprender Lleva mucho más tiempo Y es mucho más profundo Es por eso que a veces Para sacar un título No lo hacemos Pero deberíamos hacerlo Y deberíamos empezar A entender ¿Por qué nosotros Actuamos como actuamos? Por ejemplo Viendo el ámbito personal ¿Por qué actuamos como actuamos? O sea Hagamos pues un estudio Y seamos Lo más imparciales Y objetivos ¿No? Sin dejar de lado Nuestra Subjetividad Porque lo subjetivo Del ser humano No es malo Anteriormente El positivismo Ha cuestionado eso Pero Vemos que no es así Bueno Acá tenemos Los niveles de investigación Tenemos Esto lo decía ayer En el comunicado Tenemos El exploratorio Descriptivo Relacional Explicativo Predictivo Y aplicativo Que nos van a dar Pues Si bien es cierto Estos son niveles De investigación Nos van a dar Resultados O conocimientos De orden Exploratorio Descriptivo Relacional Explicativo Predictivo Aplicativo Ojo Una investigación Descriptiva Es una forma De solucionar Un problema Pero secuencialmente Mucho hemos Por ejemplo En administración Hay que resolver Problemas Decimos En nuestra vida Hay que resolver Problemas Pero ¿Cómo voy a resolver Un problema Si no he Explorado No he profundizado En ese tema No he descrito No entiendo los términos No he relacionado variables No he explicado No he predecido Ojo Ojo En administración Caemos a veces En el En el empirismo Más bárbaro Porque pretendemos Aplicar soluciones O por ejemplo Como les decía Los congresistas Pretenden solucionar Cosas Sin haber Explorado El territorio Sin haber Descrito La realidad Sin haber Relacionado variables Es absurdo ¿Se dan cuenta? Bien El proceso De investigación Según el paradigma Por ejemplo Acá En el proceso De investigación Cuantitativa Vamos a plantear El problema Vamos a desarrollar El marco teórico Vamos a elaborar Hipótesis Definir variables Vamos a desarrollar El diseño De investigación Vamos a definir Población y muestra Recolección de datos Análisis de interpretación Y elaboración De reportes de resultados Esto es lo que ustedes Van a hacer Y lo que hacemos Todos en particular Pero el proceso De investigación Cualitativa Tiene que ver Con planteamiento Del problema Inmersión inicial En el campo Ojo Ya no estamos hablando De un marco teórico Que existe Si no vamos a construir Ese marco teórico Vamos a conceptuar Vamos a formular Un diseño estudio Que no necesariamente existe Definición de informantes Clave Recolección de datos Análisis de datos Interpretación de resultados Y elaboración Del reporte de resultados Ojo Esta es otra lógica Mientras que la cuantitativa Es deductiva La cualitativa Es inductiva Es decir Va construyendo Va uniendo Va encontrando puntos Y los va uniendo Ojo Paradigmas de la investigación Social Paradigma de la complejidad De emergente Cualitativo Cuantitativo Redes sistemas Paradigma constructivista Construccionista Cualitativo Mundo ideático De la palabra Paradigma sociocrítico Cualitativo Paradigma histórico Hermenéutico Cualitativo Fenómenos Paradigma marxista Análisis marxista De coyuntura Esto es el crítico Paradigma positivista Cuantitativo Y los hechos Entonces Nosotros tenemos que Verificar Con qué paradigma Vamos a abordar Nuestros temas Y líneas de investigación Pero como recién La mayoría de nosotros Me incluyo Estamos iniciándonos En el campo De la investigación El paradigma Cuantitativo Es el más accesible No digo que es el mejor Ni el peor Pero es el más accesible El más estudiado Pero ya hay otra corriente El paradigma cualitativo Ahora en el libro Por ejemplo Metodología de la investigación De Roberto Hernández Sampieri Fernández y Baptista Nos dan un método mixto Eso está en cuestión Habría que ver Habría que ver Aunque sí Ya hay tesis De diversas universidades Donde vemos La aplicación De los métodos mixtos Pero a veces El problema está En que se aplican Métodos mixtos Pero forzando cosas Y eso no es así Bueno Eso ya lo veremos En clases presenciales Bueno Yo les Esto sería Todo Esto sería Un pequeño Acercamiento primario A lo que es El conocimiento científico La forma de abordar Y de conocer Las cosas Partiendo de paradigmas Ojo Es fundamental Cualquier cosa Estamos para Absolver Sus preguntas Yo les agradezco Bastante Estimados estudiantes Y que tengan Buenas tardes ¿Vale? Unos